Si alguna vez habéis recibido alguna clase, es de seguro de que prácticamente todos vosotros os sentiréis identificados, sabréis lo importante que es un buen profesor. Un docente que consiga motivarte e interesarte por lo que está enseñando puede convertir una asignatura de un infierno a un viaje hacia el aprendizaje que se realiza con ganas y con ilusión. Desgraciadamente estos son casos minoritarios hoy en día, pero no tengo ninguna duda de que ahora mismo tienes en mente a ese profesor o profesora que consiguió que no solo aprendieras como en ninguna otra parte, sino que encima te lo pasaras hasta bien haciéndolo. Y es que ahí mismo está la diferencia entre un docente mediocre y uno excelente, la capacidad de motivar y de generar interés en lo que uno quiere transmitir. Pues esta es la historia de un profesor de universidad que tuve, que aunque debo reconocer que no le tengo un gran cariño, no me da reparo decir que es de los mejores profesores que he tenido en toda mi vida y que fue el único que en una etapa ciertamente oscura de mi vida conseguía que me levantara a las 7 de la mañana cada martes con ganas de ir a clase y aprender y que con la tontería, sin ni siquiera quererlo, me enseñó unos valores que han cambiado completamente mi manera de ser. Y que hoy, narrado con este espectacular gameplay de Minecraft de fondo, porque no sé qué poner y he visto que en TikTok funciona, te voy a intentar transmitir. Ponte cómodo o cómoda porque si cumplo mi objetivo, dentro de unos 15 minutos verás tu vida y las cosas que te suceden de una manera completamente diferente. Y todo a partir de una discutible frase principal que dice que absolutamente todo lo que te sucede es culpa tuya. Corría el martes 11 de octubre de 2022 cuando acudí a mi Facultad de Ciencias de la Educación con el objetivo de acabar siendo profesor de primaria a las 8 de la mañana para recibir mi usual asignatura de Psicología de la Educación. Como he comentado anteriormente, era la única asignatura que un ser altamente teórica conseguía que me levantara de la cama con ganas de ver lo que nos tenía preparado el profesor ese día. Y quiero recalcar lo altamente difícil que eso puede resultar. Después de 4 años de universidad, acabas bastante quemado de estudiar y que aún así un profesor consiga motivarte tiene mucho mérito. De hecho, la clase de ese día iba sobre eso mismo, la motivación, temática en la que el profesor estaba completamente curtido. Era un profesor que cada día intentaba sorprenderte con algo y sin dudas lo conseguía. Había clases que lo hacía con su contenido, que aunque a veces era muy polémico, acababa convenciéndote de ello y que a veces lo hacía con su metodología de enseñanza, variada e innovadora. Recuerdo con especial cariño, de hecho, un día que para trabajar la gestión de conflictos en las aulas trajo un aparato de realidad virtual para simular una clase de verdad donde podías hasta hablar con los alumnos ficticios. No era el profesor más cercano ni más cariñoso del mundo, pero si tuviera que repetir una asignatura en todos mis cuatro años de universidad, no dudaría en escoger esa. Bueno, mejor dicho, no dudaría en escogerle a él. Él, en concreto, es el profesor que convirtió esa asignatura en algo muy especial para todos. Volviendo ya a la clase, ese día hablamos sobre la motivación. Y es que conseguir motivar a tus alumnos es la base de su aprendizaje, pero ese mismo día aprendí que hay mucho más detrás de esa afirmación. Veréis, hay alumnos que por sus simples características están mucho más predispuestos a aprender que otros. Eso no es ningún secreto. La clave está en conseguir cambiar esos aspectos para que todos tengan una predisposición al aprendizaje lo más alta posible. Me explico. Los alumnos, por ejemplo, que sus padres mantienen un contacto estrecho con el centro educativo, está científicamente comprobado que están mejor predispuestos al aprendizaje. O, por ejemplo, los alumnos con un alto grado de autonomía tienen una mejor predisposición al aprendizaje que uno que, por ejemplo, no la tiene tan desarrollada. Hay diversos aspectos de tu entorno o de tu personalidad que pueden facilitar o dificultar el aprendizaje de un alumno. Pero en esta clase hablamos sobre un aspecto en concreto, que es la atribución. Pero te preguntarás, ¿qué es eso exactamente? Verás, la atribución hace referencia a las causas que le atribuye una persona a un acontecimiento en concreto. Es decir, qué o quién ha sido el culpable de que eso en concreto haya sucedido. Hasta aquí, más o menos bien, ¿verdad? Pues de esta atribución hay dos tipos, la interna y la externa. La atribución externa se da cuando la persona piensa que algo en concreto ha sucedido por causas externas a él mismo. A diferencia de la atribución interna, que se da cuando una persona piensa que él o ella ha sido el causante de que eso mismo haya sucedido. Pero, ¿cómo se traduce eso a la educación y a la motivación de los alumnos? Veréis, los alumnos pueden atribuir sus éxitos o fracasos escolares a diversos factores. Pongamos, por ejemplo, que un alumno ha suspendido un examen. En este caso, que podríamos denominar de fracaso entre comillas, un alumno con atribución externa pensaría, por ejemplo, que ha suspendido porque el examen era muy difícil, porque el profesor le tiene manía o porque simplemente ha tenido mala suerte. Como veis, todas causas externas a su persona. En cambio, el alumno con una atribución interna pensaría que él mismo ha sido el causante de ese acontecimiento y pensaría que o quizás no ha estudiado lo suficiente, que no había entendido del todo el temario o que simplemente no ha estado suficientemente atento en clase. Y eso mismo se da también con los éxitos escolares. Un alumno con una atribución externa que ha sacado una buena nota pensará que simplemente el examen ha sido muy fácil o que ha tenido suerte. Mientras que el que tiene una atribución interna pensará que ha sido gracias a sus méritos que ha sacado esa nota. Que estudió mucho, que aprendió lo que tenía que aprender, etc. Entonces, aquí se crean cuatro perfiles de alumnos. Uno que tanto los éxitos como los fracasos piensa que no tiene nada que ver con él. Atribución externa tanto en éxitos como en fracasos. Otro tipo que piense que los fracasos no son culpa suya, pero los éxitos sí que lo son. Un penúltimo que sucede al revés, es decir, que piense que los éxitos no son gracias a sus méritos, pero que piense que los fracasos sí que son culpa suya. Y un último que piense que tanto los éxitos como los fracasos son enteramente consecuencia de sus actos, es decir, una atribución interna total. Bien, volviendo a la predisposición al aprendizaje que hablábamos antes. De estos cuatro perfiles, el peor posicionado a la hora de aprender es el que tiene una atribución externa tanto en éxitos como en fracasos. El alumno piensa que no tiene poder sobre las cosas que suceden a su alrededor, que simplemente las cosas pasan y que él no puede cambiar nada. Un alumno con este perfil, que no se hace responsable ni de sus éxitos ni de sus fracasos, no aprenderá porque no confía en sus capacidades, en su poder de cambiar las cosas, y siente que lo único que puede hacer es fluir por la vida sin poder hacer nada más que aguantar sus acometidas. A ese perfil motivacional se le llama de control externo y es especialmente negativo, porque sus alumnos corren el riesgo de perder todo tipo de ganas y de motivación para aprender. El segundo peor predispuesto es aquel que piensa que los éxitos no son gracias a sus acciones, pero que los fracasos sí. A este perfil se le llama estilo insidioso, y lo que genera en él el alumno es una muy baja autoestima. Piensa que todos los fracasos son culpa suya, pero que los éxitos que tiene, no. A la larga, lo que puede pasar es que ese tipo de alumnos deja de intentar alcanzar los éxitos escolares, y que a las muy malas, deje de aprender. Al fin y al cabo, cuando te piensas que todo lo que no te sale bien es culpa tuya y lo poco bueno que te sucede no lo es, acabarás con la confianza en tus capacidades bastante baja. Y eso, como docentes, lo debemos evitar a toda costa. El tercer y último perfil negativo es el estilo egótico, que piensa que los éxitos sí son gracias a sus méritos, pero los fracasos no. Ese perfil de alumno se puede volver altamente egocéntrico, prepotente, y corre el riesgo de que no consiga aprender a lidiar con los propios horreres y la frustración que estos conllevan. Al fin y al cabo, de los fallos y de su gestión es de donde nace el aprendizaje, y un alumno que no sabe gestionar la derrota siempre acabará siendo derrotado. Y finalmente, el último perfil, el que está mejor predispuesto a aprender y el que se debe intentar inculcar no solo a la juventud, sino a toda la humanidad. Es el de control interno, donde tanto tus éxitos como tus fracasos los concibes como consecuencias de tus actos. Un alumno así confía en sus capacidades, sabe gestionar muy bien el error, y suele tener una buena autoestima. Es el estado más deseable de todos para el aprendizaje. Toda esta teoría se nos enseñó para que entendiéramos que como futuros profesores tenemos que intentar transmitir al máximo a nuestros alumnos esta última mentalidad, esta atribución interna de las cosas, de tanto éxitos como de fracasos, para que ellos mismos sientan que tienen el poder de cambiar las cosas, y que si se esfuerzan, son capaces de lograr lo que se propongan. La atribución interna es importante porque aunque hay ocasiones que realmente no será culpa suya algún fracaso o no será mérito suyo algún éxito que tengan, aunque realmente no hayan tenido nada que ver con eso, si empiezan a pensar así, se corre el riesgo de que dejen de actuar para el cambio y lo usen como excusa para bajar los brazos y dejar de aprender. Como dijo Richard Bach, justifica tus limitaciones y definitivamente las tendrás. Si piensan que ellos no son responsables de lo que les pase, dejarán de actuar, y si eso sucede, si los alumnos dejan de luchar, dejan de remar y se convierten en simples hojas movidas por el viento, podemos cerrar las escuelas porque significará que nuestro sistema educativo ha fracasado. Esta mentalidad la verdad es que me caló muy hondo. Y siendo consciente de este fenómeno, salí de esa clase decidido a cambiar mi manera de tomarme las cosas. Y creo que esa misma ha sido de las mejores decisiones que he tomado en los últimos años, porque he podido comprobar en mis propias carnes como ese cambio de chip generó unos cambios y unas mejoras que no pensé que se pudiesen conseguir con algo tan simple. Sé que esto puede ser difícil y hasta sonar estúpido. Hasta hay veces que he pensado que eran culpa mía cosas verdaderamente ridículas. Del nivel que se me pone a llover, llego totalmente empapado a casa y pienso, pues culpa mía por no haber mirado el tiempo y haber cogido el paraguas. O que haya una avería en el transporte público y pensar, pues culpa mía por no haber sido más previsor y haberlo cogido con más antelación. Pensándolo un poco de manera racional, la conclusión es que no es culpa mía, evidentemente. Pero aquí no importa lo que sucede, importa cómo te lo tomas. Si empiezo a pensar que esta vez no he tenido absolutamente nada que ver con lo que me ha pasado, puedo usarlo como excusa para futuras situaciones. Tanto en alumnos como en adultos, la mejor atribución interna consiste en pensar que sus acciones han sido el causante de todo. Que si hubieses actuado un poco diferente, todo este hubiese podido cambiar. Por muy ridículas que se pongan las situaciones. De esta manera, he comprobado cómo la atribución interna consigue que se deje de ver el error como un fracaso y que simplemente se vea como algo que sucede y de lo que aprender para que no se vuelva a repetir. Con esta mentalidad, mil cosas al día van a ser tu responsabilidad. Llega un punto en que ya lo asumes y simplemente sigues hacia adelante. Algo tan simple como empezar a pensar así, ayuda un montón con la gestión del error, la visión del fracaso, la aceptación de uno mismo, la autosuperación y me ha ayudado un montón a ser más humilde y abandonar el orgullo. En unos pocos meses le he perdido el miedo a fallar, he dejado de juzgarme por todo, ha mejorado muchísimo mi autoestima y siento que puedo cambiar las cosas. El pensar que todo ha sido culpa mía, busco maneras de que los éxitos se repitan y de que los fracasos se reduzcan. ¿Y qué es aprender si no es lo mismo? Si pensara que un fallo no he podido hacer nada para evitarlo, que no he tenido nada que ver, podría haberlo repetido mil veces. Con esta mentalidad, uno acaba aprendiendo a no juzgarse por los fallos, pero sentirse alegre por los éxitos y todo sin dejar de aprender. Es que parece magia. Y hasta he notado un gran cambio en mis relaciones sociales. Cuando le hacemos daño a alguien, que tarde o temprano sucede, por mucho que no queramos, ponerse a la defensiva no sirve de nada. Sea lo que sea que haya sucedido, te garantizo que si simplemente asumes tu error, agachas la cabeza e intentas aprender de él, tendrás muchos mejores resultados que si discutes para ver quién le ha cagado y quién no. Ahora ya no tengo miedo a disculparme seriamente con alguien. No sabía gestionar mis errores. No sabías cómo han madurado mis relaciones cuando he aprendido a hacer algo tan fácil como es agachar la cabeza y pedir perdón. Asumir la culpa e intentar no repetir lo que sea que haya sucedido. Sé que es muy difícil de concebir, porque hay cosas que realmente no son culpa tuya. Y puedes llegar a pensar que, ¿para qué voy a asumir yo ningún error si yo no he tenido nada que ver? Pero siempre se podrían haber hecho las cosas de manera diferente y haber cambiado su resultado. Si eres uno el causante de eso, sigues teniendo un papel muy importante. Y aquí es donde se pone más o menos polémica la cosa. Y es que después de haber hecho este cambio, pienso que ojalá todos nos echásemos la culpa de todo lo que nos sucede. Sea o no culpa nuestra de verdad, sea o no gracias a nuestros méritos. De ahí la frase del principio y del vídeo, absolutamente todo lo que te sucede es culpa tuya. Puede no ser verdad, pero pienso que ojalá todos podamos pensar así tarde o temprano. Aunque lo que voy a decir ahora es muy importante. Y es que como todo, mi mensaje tiene mil matices. Debo reconocer que se tiene que estar mentalmente bastante preparado para hacer eso. Creo que ayuda mucho a vivir mejor y más tranquilo. Pero si estás pasando por un mal momento, ponerte las culpas de todo quizá no es lo más recomendable para tu solo mental. Cada caso es diferente. Pero tanto las diversas investigaciones científicas como mi propia experiencia personal confirman que los mejores resultados se consiguen cuando nos hacemos responsables de todas nuestras acciones. Y segundo, sé perfectamente que lo que estoy diciendo puede chocar y que es una opinión bastante fuerte. Seguramente estás pensando en alguna situación de tu vida en particular y diciendo ¿Pero qué dice este tío? ¿Cómo va a ser culpa mía esto que me ha pasado? Pero mi mensaje no es que te martirices por cada cosa que te ocurra y que te sientas culpable por ello. Sino que asumas que siempre tendrás parte de la responsabilidad. Si te asaltan por la calle, por ejemplo. Estamos todos de acuerdo en que no es culpa tuya. Pero que si te lo tomas como tal, a lo mejor la próxima vez o llevas menos dinero encima o alguna forma de defenderte. La clave está en la preparación. Si asumes parte de la responsabilidad, aparte de que te será más sencillo para otras ocasiones, irás más preparado por si vuelve a suceder. Si simplemente piensas que ha pasado por casualidad y que no tienes nada que ver, no sacarás ningún aprendizaje de lo que sea que te haya pasado. Ese es mi punto. Ese es el matiz. No quiero culpabilizar a nadie, sino entender que si se hubiera actuado diferente, el resultado podría haber sido totalmente contrario. Y eso solo se aprende si uno asume que siempre tendrá parte de la culpa en lo que sea que haya sucedido. Y esta, señoras y señores, ha sido la historia de cómo una simple clase de universidad con un muy buen profesor ha conseguido, sin exagerar lo más mínimo, cambiar mi manera de ser. Debo recalcar que la primera parte sobre psicología de la educación es cierta, están ahí las investigaciones, pero el resto sí que son reflexiones mías y sugiero que se tomen como lo que son. Las simples vivencias y opiniones de un random de internet, que aunque está siendo totalmente sincero contándolas, no tiene más razón que cualquier otro random que te puedas encontrar. Y por último, me gustaría dedicarle este vídeo a todos y a cada uno de los profesores que están ahí fuera dándolo todo para lograr un cambio de verdad en sus alumnos. Quizás algunos seamos muy jóvenes o muy inmaduros como para apreciarlo. Por una vez crecemos y lo vemos todo con perspectiva, os puedo asegurar que a muchos nos habéis cambiado de arriba a abajo, y que vuestras acciones no han quedado en vano. Así que de parte de un joven estudiante que aún tiene toda la vida por delante, mil gracias. Porque no solo me habéis dado un ejemplo a seguir como futuro maestro, sino que a muchos de nosotros nos habéis convertido en mejores personas. Y si eso como profesores no os llena, yo no sé lo que lo hará. Así que a todos los profesores que estáis ahí afuera cambiando el mundo con ganas y con pasión, hablo por parte de todos los alumnos cuando digo que gracias. Gracias por todo. Por personas como vosotros, el mundo es cada día un lugar mejor.